Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Interruptores Cherry MX Brown de fabricación alemana, suaves y silenciosos, se caracterizan por una conmutación táctil sin un clic audible, silenciosos, pero con retroalimentación táctil, óptimo para aquellos que aprecian la retroalimentación táctil sin clics audibles. Estructura de aluminio cepillado anodizado de calidad aeroespacial, diseñada para soportar toda una vida de juegos. El almacenamiento de perfiles de 8 MB con reproducción de iluminación, y macros de hardware permite el acceso a un máximo de 3 perfiles almacenados para usar en cualquier parte. La retroiluminación RGB multicolor dinámica por tecla ofrece posibilidades de control y personalización del color prácticamente ilimitadas. El puerto de interconexión USB proporciona un acceso cómodo a un puerto USB adicional para el ratón o los auriculares. La protección del 100% contra las pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas garantiza que los comandos y las pulsaciones simultáneas siempre se registren con exactitud. Para saber más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.